Tal vez el nombre de Charles Thomas Brody no te suene para nada, fue un portero escocés con una carrera poco destacada, pero no fue por su carrera como futbolista por la que hoy decidí hacerle un video, sino por un hecho que marcó su vida, un hecho inverosímil que lo dejaría marcado para siempre. Brody nació un 22 de febrero de 1937 en Escocia y desde muy joven se declinó por el fútbol, comenzó su carrera en varios clubes junior, antes de fichar por el Manchester City de la primera división en 1954. Pasó cuatro años en el club jugando como suplente, pero no logró entrar en el primer equipo y se fue en julio de 1957. Brody se unió al club Andershoff de la cuarta división en julio de 1958, permaneció allí hasta febrero de 1961 y partió después de haber hecho 106 apariciones en el club, así pasaría por varios clubes, hasta que en septiembre de 1963 se mudó a Londres para unirse al club Brentford de la tercera división y fue el arquero regular de las abejas, apodo de aquel equipo, hasta que perdió su lugar durante la temporada 66-67 afectado por una lesión. Recuperaría su lugar en el equipo a principios de la temporada de 1970, pero en noviembre del mismo año durante un partido contra el Colchester un perro corrió hacia el campo detrás de la pelota y chocó con Brody rompiéndole los ligamentos de la rodilla. Aquí les dejo el video del inusual hecho. Después de esta grave lesión, el jugador quiso seguir con su carrera, pero la lesión no le dejó y tuvo que retirarse, aunque no abandonó del todo el fútbol, pues continuó unos años más en el fútbol semiprofesional. Más tarde Brody resumió el incidente diciendo que el perro pudo haber sido pequeño, pero que resultó ser muy sólido. Ya en sus últimos años Brody se convirtió en taxista en Londres, hasta que en el año 2000 un cáncer de próstata acabó con su vida. Así Brody pasó a la historia como el único futbolista que fue lesionado por un perro. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.